Este es el siglo XXI, nos encontramos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en donde vamos a dar seguimiento al traslado de Francisco Carela Castro, el mismo que ha sido acusado de realizar, de encabezar la red que realizan videos en hoteles de la capital. Como pueden ver en las imágenes, la prensa, los camarógrafos, a esperar aquí en la parte trasera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, por donde se prevé será conducido el imputado para ser trasladado hacia la ciudad de Santiago, en donde será investigado por el atentado hecho el abogado y comunicador Jordi Veras, el siglo XXI, aquí en esta oportunidad, transmitiendo en vivo todas las incidencias. Recordamos que Francisco Carela Castro, en el conocimiento de la medida de cohesión, tuvo que ser suspendida y trasladada para otro día por un supuesto desmayo. En esta oportunidad estamos llevando estas imágenes en exclusiva. En este momento no sabemos qué ocurre, pero se ha detenido lo que es su traslado. Vemos donde vienen bajando los militares, encargados de la seguridad de Carela Castro. Carela Castro está siendo acusado de realizar los videos y luego chantajear por grandes sumas de dinero. A los, vamos a intentar, ese es uno de ellos. Aquí viene, aquí, esta es otra imagen, este es Francisco Carela Castro. Vamos a intentar conversar con él, a ver si logramos tomar alguna impresión. ¿Qué tienes que comer? pueden observar ha sido ingresado dentro de un vehículo dentro de un carro galán misubishi blanco vamos a hablar ahora con su abogado a ver qué tiene que decir suponemos que con relación al caso de asentado y olivera pero es una suposición todavía no tenemos nada confirmado los interés el día pasado que nada la fiscalía de santiago dijo que le propuso una negociación una supuesta negociación hasta el momento no hay nada comprobado bueno es que no tengo conocimiento era fue la fiscal de santiago que dijo sobre eso no tenemos conocimiento de negociación que que supuestamente le propuso que hasta el momento no hay nada confirmado también de vigilar la fiscal de santiago eso totalmente falso totalmente falso no hay nada con respecto relación a eso son rumores solamente posee un vídeo en el cual se evidencia el atentado contra jordi ver y que eso es lo que podrían estar negociando mire es posible todavía no hay nada confirmado él me habló a mí de eso y él yo le dije que él no estaba preso por el caso de jordi vera si no estaba preso por el caso de la cotienda los moteles a la cabaña solamente no hay nada con relación al caso de jordi vera hasta ahora hay una presunción y la fiscalía tiene que explicarle el porqué del lado de él a santiago a nosotros como abogados también tiene sido el porqué porque aparentemente está secuestrado él debe estar aquí o en la casa del najayo que fue donde el vuelo lo envió el no nosotros nosotros ayer nos reunimos con el magistrado dante y el magistrado germán vázquez y nos propusieron una negociación pero a cambio de información creación en este caso no a con relación al caso de santiago mira nosotros no vamos a llevar eso hasta conocer el porqué el caso de santiago mientras tanto nos vamos a observar lo que hablamos en relación a la negociación de aquí de este caso el posee ese vídeo en el cual se ve cuando matan bueno supuestamente si no tengo yo tengo no lo he visto el vídeo físicamente pero él me dijo a mí desde el momento que tenía ese vídeo con esa grabación no me no lo he visto porque le digo no tengo conocimiento de eso habría que esperar la investigación de cada fiscalía a partir de ahora con relación al caso de jordivera porque no se ha apoderado de ese caso simplemente de este caso a ver qué arroja con relación a eso porque nosotros no tenemos conocimiento como abogado ni tampoco la ha hecho ningún tipo de negociación a espaldas nuestra porque todo se ha hecho en presencia de los magistrados que ya la investigación de este caso y presencia de su abogado la negociación era con relación a este caso que si la las informaciones correspondientes a las personas que estaban involucradas en este caso le variaba la medida de cohesión solamente francisco francisco carela castro uno de los presuntos cabecillas de la red que hacía vídeos en los moteles de la capital en este momento ha sido trasladado hacia la ciudad de santiago porque se presume tienen información o un vídeo en el que se ve el atentado que fue realizado contra jordivera su abogado rubén de los santos informa que éste está negociando con la fiscalía vamos a seguir vamos a darle seguimiento a este caso usted siga con nosotros para el siglo 21 jose torres